Ya son largos meses que comerciantes del sector de la calle 15 con carrera 15 en el centro de la capital de la Ariari esperan si adelante un mejoramiento vial. La intersección de esta quedó destapada luego de trabajo de cambio en redes de alcantarillado pluvial. Situación que afecta la movilidad, además de incidentes que se han presentado con piedras que se convierten en proyectiles al paso de vehículos. Bueno, por lo que vemos acá en la 15 con 15 hay un tramo que se dejó destapado ya yo creo va para tres años. Lo único que solicitamos acá los de este sector, del centro, es de a ver si se puede hacer un mejoramiento a ese tramo, a ese pedazo, porque es un pedazo. Porque se han visto afectados personas, niños que han estado sentados acá en el establecimiento por piedras que botan los carros, los vehículos. En el negocio al frente allá en la cacharrería también cada rato les quiebran el vidrio allá cuando pasan los carros, botan piedra grande. Entonces solamente le pido de pronto, no sé, a la alcaldía o a planeación para que hagan un arreglo, no sé, un arreglo para solucionar esto. Y hay piedras que han pegado y han quebrado vidrios. Lo mismo, como le decía, en el local del frente también están haciendo un arreglo ahí de piedra que impactó antier y quebró el vidrio. Entonces ese es el riesgo que hay en este sector, más que todo en la 15 con 15.